Esa manta que traigo en el hombro Tiene sesenta rocíos Tiene sesenta rocíos Esa manta que traigo en el hombro Tiene sesenta rocíos Sesenta años de coto Sesenta sueños cumplió No me diga por Dios que es un tapo Ni tampoco por Dios que la tire Que de pena compáreme muero Por favor no me lastime Mi corazón rociero Porque con ella venía mi abuelo Porque mi padre al lado del recuerdo Me acurrucaba y dejaba dormido Esa manta que traigo en el hombro Tiene sesenta rocíos